Hola, soy María, soy tarotista y coach en el tarot la sana. En este vídeo quiero hablar un poco del horóscopo chino y en esta ocasión le toca al mono, que son egoístas, impacientes, caprichosos, cuando hacen algo mal siempre terminan echándole la culpa a la persona que tienen al lado, no reconocen sus errores, les gusta mucho todo lo material junto con el poder y el dinero. En el amor se descienden como una cerilla y con la misma intensidad se apagan, son de naturaleza infiel. Examinan a la perfección a los que tiene a su lado, son audaces, impacientes, inteligentes, oportunistas y les encanta ser el centro de todas las miradas. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.